Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El día de ayer en Brasil se vivió la segunda vuelta electoral para la presidencia de la República y este fue el ambiente que se vivió en las calles de aquel país. A las 8 de la mañana los colegios de la favela Pafão Pabãozinho abrían sus puertas. Miles de vecinos han estado llamados a las urnas para elegir el nuevo presidente del país. Durante la jornada electoral unos 15.000 efectivos de la policía militar se han encargado de velar por la seguridad en los 27 estados. Además en Río de Janeiro el ejército ha reforzado las calles de aquellas favelas más conflictivas para garantizar el derecho a voto de los ciudadanos. Las elecciones son uno de estos momentos en el que se generan grandes expectativas e ilusiones también entre los habitantes de las favelas que esperan que en los próximos años se realicen grandes cambios y mejore su calidad de vida. A pesar del optimismo de algunos también hay quienes están desencantados e indecisos. Este año es un año en el que estamos muy sin saber en quién confiar. Porque algunos nos muestran que va a cambiar, otros dicen lo contrario. Entonces estamos muy inseguros. Nosotros hacemos nuestra parte de votar, pero nunca hacen todo lo que prometen. Los brasileños han vivido con esperanza y temor la campaña de esta segunda vuelta. Más allá de los resultados, sueñan en que el nuevo presidente sea capaz de encarrilar de nuevo el país. Desde Río de Janeiro, informo Ana Beciana.